¿Qué tal amigos? Muy buenas, estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y bueno, esta noche estoy a punto de partir un viaje a Colombia a unos premios los premios son importantes, va mucha gente a Colombia y bueno, les voy a contar de qué se trata apenas vamos a abordar en un ratito y bueno, son unos premios súper importantes, vamos a Bogotá y vamos a ver qué pasa pues ya después de un ratito aquí en el aeropuerto en México ahorita nos vamos a embarcar, vamos a ir a la terminal y bueno, no, donde vamos a abordar el vuelo a Bogotá y ahí ya tenemos un viaje de como de cuatro horas y media camino a lo que son los premios entonces bueno, pues aquí vamos en el carrito del Grand Lounge Elite la valla me la pasé muy bien en la sala, me trataron súper bien entonces se lo recomiendo mucho, súper cómodo, comió muy rico, fue muy rápido me sirvió dando un snack oye, pues ya estoy aquí con Gil Barrera después de la odisea que fue Gil va a acompañar a Bogotá, lo voy a acompañar nos encontramos en Charlotte y la pasamos muy bien, ahora vamos a ir a estos premios nuevos y tú qué piensas que pasan los premios? pues yo muy agradecido por tu invitación Ernesto que corras con todos mis gastos bueno, pero que ponga unas bebidas, Gil, un aguardiente antioqueño un aguardiente, sí, es eso, bueno, vamos a regresar por segunda ocasión en menos de dos, tú vas a mucho tiempo a Bogotá y muy contento por venir con este tipo de bebidas y qué lástima que no grabamos la fiesta de Charlotte qué lástima que no la grabamos no se grabará, pero en algún momento saldrán los expedientes secretos del podcast oye, véanse al podcast de quizá hablemos de ti esta semana si lo están viendo ponen nuestro Spotify o cualquier podcastera y ahí lo ponen, espero que lo hayan editado bien porque tenemos información de la luz del mundo y de Juan Gabriel y un montón de cosas más ya son las 3 de la mañana después de un largo viaje quiero que vean esto este es el bañito de la cobertura bueno, donde va a quedarme acá está el tele tiene una vista increíble, creo vean nada más esto no se ve mucho, pero es lo que hay entonces, bueno, nos vamos a dormir un rato y mañana empieza la cobertura de las conferencias y luego los premios vamos a tener vamos a dormir y vamos a dormir pues estamos en el día uno de lo que son los premios latino les puedo decir estoy aquí en la sala de conferencias ha habido muy buenas conferencias estuvo la mafia obviamente mucho pidiendo mucho talento colombiano viene al ratito anna bárbara tito nieves tengo ganas de platicar con tito nieves porque acuérdense que hace unos años me encontré con oscar de león y ve nada más esto entonces bueno pues ya le seguiré reportando de este viaje en la cobertura de los latino music awards ahorita hay mucha gente por acá miren pero bueno sacamos a andar cuando yo empecé a repartir bajas de vida yo le regalaba a diosito que no me salga nada de trabajo cuando llego acá a colombia a la ciudad de cáliz quedé asombrado con la cantidad de fanáticos que tenía el conjunto clásico nadie conocía tito nieves pero qué pasa que a través de los años se disparó el conjunto clásico con todas esas canciones y más quiero que aprovechemos este tiempito para que los artistas nuevos o los artistas que llevan años también luchando y algo de lo que me acabo de percatar en esta cobertura es que aquí justo hay estrellas de la gente que se ha presentado miren por acá estamos en la movistar arena aquí está zoe león la reggae está por acá maluma noviembre del 2018 está también ana gabriel del 2019 y buenos las guitarristas de guns and roses o sea hay muchísimas estrellas aquí de los shows que supongo han como se llama significado algo en la arena aquí está carlos vives o sea está buenísimo esto de la verdad es que ya cambio por ahí entonces sí creo que hay mucha mucha parte música cultura musical cultura musical aquí en bogotá vean nada más acá seguimos reportando esta latim móvil arena no necesita tim móvil es movistar arena movistar arena de bogotá estamos viendo un pedacito nada más aquí está gil barrera haciendo un enlace estamos nada más que bonito se ve el cielo pero yo creo que estos globos de aquí se han de prender estas paredes se ve padre ya pues el traficar allá las estrellas que les conté hace rato allá aquí estamos disfrutando de esta maravillosa noche y bueno esperar a ver que nos depara la noche y que ser feliz de estar en este gran homenaje que nos hacen a dos mujeres que hemos guerrillado y hemos luchado como es a una bárbara y a mil personas y 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 de actriz, Natalia Ramírez. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, a ver el ánimo, señoras y señores, parece que están durmiendo. Nos acabaron y llevamos de regreso a casa, son las 5 de la mañana y está, reventar, pero nos llevamos para México. Oigan, pues ya por fin vamos a casa, está aquí Gilberto y ¿cuál fue tu experiencia? En Bogotá muy agradable, la verdad, salvo que por regreso me has endeudado a mi país. La regreso endeudado con eso que compró ahí. El color remuestra de la impunidad que hay en las aeropuentes, pues de ver de qué forma tan impune, tan desmesurada, es que tú abusaste de tu posición mexicana y le dices una responsabilidad importante, darle certeza y seguridad a todo el resto porque no quisiste pagar a tu maleta. Entonces mi maleta, la aplicación no funciona, entonces pues esta maleta entró gratis. Tan sí funciona que yo pagué puntualmente mi maleta, dadas las disposiciones de la violencia y el señor al pagar con una tarjeta sin fondos, que es su uso de confianza, puede ser fraude, salvo, evadió su responsabilidad y con un acto de prepotencia diciendo yo soy que es el de 12 millones, le valió pagar algo, que es un derecho para la violencia. Bueno pues aquí llevo mi maleta, está bien, no aceptó la tarjeta, pero bueno si ya... También conoció a la resana del alcohol, no valoró su trabajo y también le ofreció incluso hasta un regateo por el costo de los 750 mililitros de limón. ¿Pero regateamos en México? Sí, ¿no? No se regatea el arte, no se regatea la artesanía, no se regatea el talento, no se regatea. Si a ti te regateen en fórmula eso es diferente, pero... No. 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 No.